Segunda parte de programas de préstamos especiales, compra o refinanciamiento, por Sergio Jaramillo Rialto. ¿Qué es la utilización de activos? Quinto, todos los activos elegibles divididos por 100 igual ingresos mensuales. Sexto, debe tener menos de a. 1.5 veces el saldo del préstamo o b. 1 millón en activos calificados. Séptimo, hasta 75% del valor del préstamo. Octavo, FICO de 660. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialto. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-6456-017. Ingresos alternativos no JOM. Primero, solo para autónomo. Segundo, solo CPA, estado de pérdidas y ganancias. Tercero, no se requieren estados de cuenta ni impuestos. Cuarto, 100% de los depósitos aceptados en extractos bancarios. Quinto, se permite el 25% de propiedad comercial. Sexto, agotamiento de activos flexibles. Séptimo, se aceptan depósitos desde el extranjero. Octavo, sin cuestionario de condominio. Noveno, no se requieren reservas de condominios. Décimo, hasta un 90% del valor del préstamo. 11. FICO desde 580. 12. Hasta un 50% de relación de deuda a ingresos. Verificación de empleo. Primero, utilizando únicamente el salario base o el salario por hora. Segundo, sin W-2, sin declaraciones de impuesto, sin transcripciones. Tercero, mismo empleador dos años o más. Cuarto, verificación de empleo por escrito de la FNMA. Quinto, extractos bancarios de dos meses para respaldar al menos el 65% de los ingresos calificados. Sexto, hasta un 70% del valor del préstamo. Séptimo, FICO desde 660. Octavo, hasta 43% de proporción de deuda a ingresos. Llamé a Sergio Jaramillo Botero, Rialto. Celular, 239-541-6822. Oficina, 239-440-4104. O al WhatsApp, 239-6456-017. Llamé a Sergio Jaramillo Botero, Rialto.